Este jueves 22 de febrero están convocadas en toda España manifestaciones en contra de la bajada de pensiones. Desde el grupo de Ganemos Marchena se invita a los ciudadanos a que participen en la que tendrá lugar en Sevilla. La hora de salida desde nuestro municipio a la capital hispalense está prevista para las 9 de la mañana desde el pabellón cubierto. Ganemos afirma que las concentraciones están en contra del robo que Rajoy, con ayuda de Ciudadanos, está haciendo a los jubilados. Añaden que subir solo un 0,25% las pensiones cuando el IPC se ha incrementado en un 1,2% es un robo premeditado y supone menos dinero que lo destinado al rescate de las autopistas, lo que costará a los ciudadanos más de 2.000 millones. En su comunicado Ganemos expresa que Rajoy además ha acabado con el fondo de reserva de 60.000 millones de las pensiones. El motivo, hacer creer a los españoles que no hay dinero para las pensiones, para que los que puedan se hagan un fondo que a los únicos que beneficia es a los bancos. Rajoy nunca se equivoca, dicen desde Ganemos, y todos sus actos de gobierno benefician a banqueros, eléctricas y grandes constructores a base de robar a los españoles pensiones, derechos laborales, dependencia, salud y educación.